¡Suscríbete al canal! Y gracias al director Jesse B. Johnson, esto es exactamente lo que has visto en el épico conjunto de acción Triple Amenaza. El film es una colección de algunas de las estrellas más prolíficas y de más alto perfil del género que incluye a Tony Ha y Scott Adkins. En este video vamos a echar un vistazo más de cerca a estos dos talentosos luchadores y a lo que creemos que podría ocurrir si los enfrentáramos en un hipotético combate. Antes de seguir recuerda darnos un pulgar hacia arriba y un clic rápido en nuestro botón de suscripción para conseguir más videos como este y apoyar a Brutal TV. ¡Muchas gracias! Pero por ahora veamos a Tony Ha y Scott Adkins. Primero echemos un vistazo a Tony Ha. Nacido en Tailandia en febrero de 1976, este artista marcial tailandés, actor, coreógrafo de acción. Doble de acción, director y antiguo monje budista empezó a interesarse por las artes marciales muy joven. Después de ver películas de Bruce Lee, Jackie Chang y Jet Li, estaba tan inspirado que imitaba los movimientos que había visto, practicando en el arrozal de su padre. A los 10 años empezó a entrenarse en Muay Thai y a los 15 solicitó convertirse en protegido del doble de acción y director de cine, Pana Ritikrai. Más tarde se licenció en educación física en el Mahasara Khan College, tras estudiar Muay Boran, Muay Thai, Wuchu, Judo y Taekwondo. Es cinturón negro en Taekwondo y también en Wuchu. Durante 14 años, Ha trabajó como doble para Muay Thai Stone, apareciendo en muchos field de Pana. Cuatro años de entrenamiento en Muay Boran desembocaron finalmente en el primer papel protagonista de Ha en la gran pantalla, en Ombak Muay Thai Warrior. En ella mostró su estilo de acrobacias extremas y movimientos rápidos, como de baile, junto con sus propias acrobacias. Su segunda gran película fue El Protector, que incluía un estilo de Muay Thai que imitaba a los elefantes. La tercera película fue Ombak 2, dirigida y protagonizada por Ha, la conclusión de esta trilogía tailandesa llegó con Ombak 3, estrenada en 2010. Ese mismo año Ha se convirtió en monje budista. Tras abandonar el monasterio, Ha siguió protagonizando numerosos fields como El Protector 2, Furious 7, SPL 2, XXX Retort o Sanders Cage, Paradox y Triple Amenaza. Ha ha ganado numerosos premios por sus papeles interpretativos a lo largo de su carrera, entre ellos tres por solo sus fields de Ombak. Este entregado artista marcial practica ocho horas diarias de gimnasia, Muay Thai y otros deportes. Estamos casi en la mitad del camino, así que esto es solo un recordatorio por si te gusta este video y te suscribas a Brutal TV para más videos de lucha de alta calidad. Pero por ahora, volvamos a Tony Ha vs Scott Adkins. Echemos ahora un vistazo a Scott Adkins. Nacido en el Reino Unido el 17 de junio de 1976, este actor, productor, guionista, gimnasta y artista marcial inglés es conocido principalmente por sus películas de acción. Empezó a interesarse por las artes marciales a los 10 años, tras visitar un club de judo con su padre y su hermano. Empezó a estudiar taekwondo y luego kickboxing, del cual llegó a ser instructor. A lo largo de su vida también se entrenó en karate, judo, jujutsu, krav maga y ninjutsu. Empezó como actor británico de telenovelas diurnas, antes de dividir su tiempo entre la televisión diurna y el trabajo como doble de acción. Su primer papel en el cine fue en una película de Hong Kong sobre las artes marciales titulada Desafío Extremo. Adkins trabajó con algunos de los mejores directores de acción, coreógrafos y estrellas de oriente, desde Wu Pingyuan hasta Jackie Chan y Yed Li. Pronto le siguieron papeles estelares en largometrajes con su interpretación de Talbot en Special Force y Yuri Boyka en Undisputed 2 Last Man Starring. Esta fue la película que lo introdujo en el gran público con su villano retrato del luchador clandestino ruso de MMA. Después de esto, Scott consiguió papeles de estrella invitada en las películas de mayor presupuesto, como en el ultimátum de Borg 11, X-Men Origen Eslovesno, como doble de Ryan Reynolds en Undisputed Threats Redemption, Universal Soldier Days of Reconning y Triple Amenaza, entre otras. Al igual que Ha, Adkins ha ganado numerosos premios por sus papeles interpretativos a lo largo de su carrera, incluidos tres por sus películas de Undisputed. Va al gimnasio de 5 a 6 días a la semana y se entrena de forma sencilla pero intensa, con pesas y volumen. Hace pesas 3 días a la semana y 2 días de cardio centrado en las artes marciales. Puede levantar más de 100 kilos contra su propio peso de unos 80 kilogramos y hace entrenamiento de sprint para un fuerte crecimiento muscular. Estos dos tipos tienen talento por derecho propio, tanto como artistas marciales como actores, lo que definidamente brilla en la película de 2019 Triple Amenaza. A Ha se le ve destacar su talento en Muay Thai, subiendo las rodillas y los codos que hacen crujir los huesos por los que es conocido desde que arrasó en On Back. Adkins destaca su arsenal aéreo y sus movimientos que desafían a la muerte. En esta película Ha se lleva la palma clavando no uno, sino dos cuchillos en el pecho de Adkins. Pero, ¿sería este el caso si no estuvieran actuando? Esta pregunta es difícil de responder, ya que hay grandes diferencias entre ambos y la complexión es una de ellas. La altura, el peso, las medidas de los bíceps y del pecho de Scott Adkins son bastante mayores que las de Tony Ha. Esto puede dar ventaja a Adkins, pero la potencia lo es todo. Quizá el hecho de que Ha sea mucho más pequeño le daría más velocidad y por lo tanto ventaja. En cualquier caso, ambos son gimnastas y artistas marciales, con técnicas diferentes. Así que, ¿sería un combate justo? Por un lado, Adkins es un instructor formado en Kid Boxing. Por otro, Ha es licenciado en Muay Thai. El otro punto a tener en cuenta es que las películas que han protagonizado son en un entorno controlado y no en una jaula. Aunque ambos han recibido mucha formación en las artes marciales que han elegido, ninguno de estos talentosos actores participa en competiciones de artes marciales y se concentran más en sus acrobacias. Por lo tanto, es poco probable que se enfrenten, a menos que sea en la gran pantalla. Pero si lo hicieran, Ha tendría ventaja en velocidad y agilidad, y Adkins en fuerza. ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué arte marcial te gusta ver? Dínoslo en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte a Brutal TV para ver más videos de lucha como este. ¡Gracias por vernos!